El gobernador de la SOAI, Leonardo Berresueta, rechazó la violencia que se generó durante las manifestaciones registradas ayer en Cuenca. Dejó como saldo siete policías heridos. Además, anunció acciones legales en contra de quienes ocasionaron los desmanes. Los policías heridos fueron trasladados hasta una clínica de la ciudad. Su estado es estable, aunque un oficial está en observación. El gobernador Leonardo Berresueta rechazó las agresiones que se registraron en el Paro Nacional. Calificó a las movilizaciones como violentas, escasas y sin convocatoria. Rechazamos categóricamente que este tipo de actos violentos se den en función de no haber tenido la convocatoria que quisieron y ahora sí caotizar el país. De eso lo rechazamos categóricamente. Anunció que están recabando toda la información para sustentar la acusación en la Fiscalía contra quienes serían los responsables de estos hechos. Cinco personas que han sido detenidas en las manifestaciones en el sector de Santa Isabel. También en la mañana de ayer, a primeras horas de la mañana, tres personas que se encontraban realizando o atacando a los bienes patrimoniales de la ciudad con grafitis. También fueron detenidas tres personas, en total tenemos ocho detenidos. El oficial médico de la Policía Nacional evaluó el estado clínico de los uniformados golpeados y se explicó. Están estables del otro compañero que tiene igual un tecleve, va a ser dado de alta hoy en horas de la mañana. El compañero cabo que tiene una fractura expuesta de pierna, está en observación. Uno de los policías agredidos cuenta lo sucedido ayer en el Cantón Santa Isabel cuando intentaron reabrir la vía y fueron agredidos. Golpe en la cabeza frontal, de una pedrada en la cabeza, por los señores que estaban en la vía, intentando abrirla. El mismo con los demás compañeros, fuimos objetos de piedras y demás objetos que fueron lanzados por los agresores. De su parte, el comandante de la subzona de policía, Pedro Gijón, rechazó las agresiones y reiteró el compromiso de la institución de velar por la seguridad de los ciudadanos. Sí, lamentablemente, como ustedes pueden ver, el nivel de violencia de los manifestantes llega a este extremo. Nosotros estamos muy preocupados como Policía Nacional y realmente es un llamado a la atención. Por favor, invitamos a la paz, a la cordura, a la tranquilidad. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.